Increíble, el estudiante terno que lleva 39 semestres en la Universidad de Antioquia. En un hecho que ha generado asombro y debate en la comunidad académica, se ha revelado que un estudiante de la Universidad de Antioquia lleva matriculado 39 semestres, lo que equivale a casi dos décadas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue quien hizo pública esta información a través de sus redes sociales. Según el mandatario, hay más de 2.000 estudiantes que llevan entre 14 y 39 semestres matriculados en la universidad. Este hecho ha suscitado críticas, especialmente en el caso del estudiante que lleva casi dos décadas matriculado en la institución, ya que se cuestiona si su prolongada permanencia podría estar ocupando cupos que podrían beneficiar a otros estudiantes que no tienen acceso a una universidad privada y aguardan oportunidades en instituciones públicas. La situación ha generado preocupación entre las autoridades, quienes ahora buscan esclarecer las razones detrás de estos prolongados periodos de estudio. A pesar de este dato, el gobernador Andrés Julián Rendón no proporcionó detalles exactos sobre las razones del caso de este estudiante. La Universidad de Antioquia, reconocida por su rigor académico y apertura en formación, se encuentra en una encrucijada. La institución educativa se ve en la necesidad de revisar sus políticas internas para evitar que situaciones como éstas se repitan en el futuro.